La osteoporosis es una enfermedad que se ha asociado comúnmente con la deficiencia de calcio, especialmente durante la menopausia. Sin embargo, investigaciones recientes, incluyendo estudios y opiniones de expertos en este campo, sugieren que la suplementación con calcio podría no ser tan beneficiosa como se pensaba antes e incluso podría ser perjudicial para otros aspectos de la salud. Quédate si quieres saber qué causa la osteoporosis y quién tiene más riesgo de padecerla. Quédate para descubrir por qué no es buena idea tomar ningún suplemento de calcio por tu cuenta y cuáles son los mejores remedios para la osteoporosis. Y eso te interesa. Antes que nada, vamos a intentar que este vídeo sea uno de los que más comentarios tiene del canal. Deja tu comentario y compártelo, ya que así ayudas a más personas. Y cuéntame, ¿tienes osteoporosis? ¿De qué parte del mundo eres? Quiero saber de ti. Deja un comentario. La osteoporosis no es un simple problema de falta de calcio. Muchas personas creen que al tener osteoporosis deben consumir grandes cantidades de leche o tomar suplementos de calcio. Y comienzan a suplementarse con 500 miligramos de carbonato calcio diariamente, con la esperanza de que la osteoporosis desaparezca como por arte de magia. Sin embargo, diferentes estudios han encontrado que la suplementación rutinaria con calcio y vitamina D no reduce el riesgo de fracturas en personas con osteoporosis. Sin embargo, hay datos interesantes que sugieren que la suplementación con calcio no solo no ayuda a reducir las fracturas asociadas con la osteoporosis, sino que además podría aumentar el riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. El uso de suplementos de calcio ha mostrado también aumentar el riesgo de desarrollar cálculos renales. Esto se debe a la alta concentración de calcio que puede acumularse en el riñón. El calcio es un mineral que se regula de manera muy estricta en nuestro cuerpo. Y así, un exceso puede ser perjudicial, igual que sucede con un exceso de hierro o de cobre. Además, a medida que envejecemos, el calcio puede acumularse y depositarse en lugares no deseados, como las arterias y las articulaciones. Un estudio sobre la enfermedad arterial periférica encontró que la calcificación arterial estaba presente en un 6,2% de los pacientes estudiados. Existe una prueba conocida como el SCORE de calcio o el TAC cardíaco para medir el calcio en las arterias coronarias, que es una prueba diagnóstica que mide la cantidad de calcio que se puede haber acumulado en las placas de aterosclerosis de las arterias coronarias. Es importante tener cuidado al tomar un exceso de calcio, ya que puede provocar diversos problemas de salud. Un problema específico es el síndrome de alcalosis láctea, que puede aparecer por consumir demasiado calcio, ya sea tomando mucha leche o tomando antiácidos. Los síntomas de este síndrome serían insuficiencia renal, psicosis, confusión, mareos y falta de apetito, entre otros. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. ¿Y entonces por qué los suplementos de calcio aumentan el riesgo de ataque cardíaco, pero no lo hace el calcio que consumimos con la dieta? Pues quizás porque cuando tomas tabletas de calcio se produce un pico de calcio en tu torrente sanguíneo que no se produce, en ningún caso, al consumir alimentos ricos en calcio. En las horas posteriores a la toma de un suplemento de calcio, los niveles de este en la sangre se disparan y pueden mantenerse altos durante 8 horas. Esto evidentemente provoca que tu sangre se coagule más fácilmente, lo que puede aumentar el riesgo de aparición de coágulos en el corazón y en el cerebro. Y de hecho, los niveles más altos de calcio en la sangre están vinculados a tasas más altas de ataques cardíacos e ictus. Es por eso que la mayoría de las organizaciones que ofrecen consejo sobre la salud ósea recomiendan en la actualidad que los pacientes obtengan la cantidad diaria recomendada de calcio de la dieta en lugar de mediante suplementos. La osteoporosis, a menudo conocida como enfermedad silenciosa, se caracteriza por una disminución significativa en la masa y densidad del hueso. Este cambio en los huesos los hace más frágiles y, por lo tanto, más susceptibles a fracturas, incluso con pequeños golpes que normalmente no causarían daño en un hueso sano. ¿Pero qué ocurre realmente en nuestro hueso para que se desarrolle osteoporosis? Nuestros huesos están en constante proceso de renovación, en algo denominado remodelación ósea. En nuestra juventud, el cuerpo fabrica hueso más rápido de lo que elimina el antiguo. Sin embargo, a medida que envejecemos, este balance puede invertirse. En personas con osteoporosis, la pérdida de hueso supera a la formación de nuevo hueso. Es necesario no solo considerar los niveles de calcio, sino también los de vitamina D y también considerar el estrés, ya que el estrés crónico o el uso prolongado de corticoides, como la prednisona, pueden deteriorar los huesos. Las mujeres posmenopáusicas pueden experimentar osteoporosis debido al estrés de las glándulas suprarrenales, que aparece cuando estas glándulas deben compensar la disminución de la función ovárica, lo que provoca niveles más altos de cortisol y niveles más bajos de estrógenos, lo cual afectará a la densidad ósea. Existen también algunos trastornos del intestino que conducen a una mala absorción, que puede ser un factor a tener en cuenta, ya que puede dificultar la absorción de la vitamina D y por tanto la del calcio. Esto pone en primer plano la importancia de mantener un enfoque integral, que incluya la dieta, el control del estrés, ya que aumenta el cortisol y el equilibrio hormonal, cuando nos referimos a mantener una buena salud ósea. La vitamina D juega un papel determinante en la salud de los huesos, ya que aumenta la absorción de calcio. Sin suficiente vitamina D necesitarías consumir mucha más cantidad de calcio para llegar a los niveles necesarios, algo que no es ni práctico ni recomendable. La vitamina K2, por su parte, es también esencial para asegurarnos de que el calcio se deposite en los huesos y no en las arterias u otros tejidos blandos. Y así, la vitamina K2 ayuda a prevenir la calificación de las arterias y fortalece los huesos. Como hemos visto, la osteoporosis no es simplemente una deficiencia de calcio. Es una enfermedad donde factores como la deficiencia de vitamina D y vitamina K2, así como un estilo de vida sedentario, pueden jugar un papel decisivo. Hacer ejercicio de forma habitual, mantener bajos niveles de estrés y una dieta rica en minerales, incluyendo alimentos de origen vegetal como la col rizada, las espinacas o las acelgas, vaya verduras de hoja verde, o también frutos secos como las almendras, son un buen punto de partida para prevenir la osteoporosis. Es importante no tomar suplementos de calcio en tabletas sin supervisión médica, ya que pueden tener efectos adversos, incluyendo desde un aumento en el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o ictus, hasta otros problemas de salud como la formación de cálculos renales. Gestionar la osteoporosis eficazmente implica un enfoque holístico, que incluya dieta, suplementación adecuada y cambios en el estilo de vida. ¿Padeces osteoporosis o has sufrido alguna fractura? ¿Sabías que no se trata de una falta de calcio? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase prevenir la osteoporosis, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o Telegram, como prefieras. Y dime, ¿desde dónde me ves? Eso lo dejarás en los comentarios, ya que quiero saber de ti. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo vas a ver el botón para suscribirse al canal. A ti sale ahí fuerte que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el alimento más peligroso que existe. Y aquí un vídeo creado solo para ti. Ojito con el estrés. Relax.